ee 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 muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de rumbo de los aviones a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel última tía alianza 3 vale nintendo switch por cierto mirar como mola mi grips vale molan un montón que os iba a decir el otro día hicimos esta misión lo que tres jefes vale he hecho esta no sé ni cuando la he hecho sinceramente y tengo alguna más por hacer esta la tengo desbloqueada no tendría que seguir este camino para desbloquear esa pero esta me faltan estrellitas así que quiero hacerla en tres estrellas que no sé qué es lo que me falta vale derrota a todos los enemigos pues vale compañeros vamos a hacer supervivencia contra las almas de los vikingos ahí estamos compañeros por cierto si llegamos a 15 likes en 24 horas vale el próximo warthroop que haga de la dificultad definitiva lo hago con este gorro puesto pero te creo hecho muy rápido y se ha jugado hasta la cámara luego con este gorro puesto de mickey mouse vale que siempre lo tengo aquí detrás es un estandarte mi estandarte compañeros soy maniático y siempre suelo tener un par de cositas de esas al lado vale pues una figurita que buena figurita la tengo aquí vale vale una figurita así aprovecha la pantalla de carga vale y siempre la tengo a mi lado cuando grabo ves vanitas que tiene uno venga vamos a ver cómo se nos da por cierto estoy con todo o sea con bueno ahora vemos mira magneto de magneto loki star lord y bueno tengo ni una mierda de sinergia con hulk no tengo casi sinergia con hulk lo bueno es que aquí dijo para que flipas sabes porque los empuja a uno los tira afuera vale 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 ahí está puede ser que me vaya mira que lo que dije lo había cambiado a loki vale pero luego no sé por qué no me lo ha cambiado vale me metes ya una cosa sinergia tiene que ser esta pedazo de mierda que mal combina hulk con estos compañero pero horriblemente mal si es una combinación ahora mismo que llevo penosa pero muy 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 mala ya os lo digo si penséis que esto podría ser buena idea estáis equivocados combina fatal creo que sólo tienes inergia con con loki y mia wau ojo un iso blanco a pero es b ando buscando un iso blanco pero es a vale vale para tu casa ando buscando uno blanco y uno azul que a lo mejor me tendría que poner una build busca 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 isos vale pero sea así de mongolito especial ojo loki que loki seguramente claro funcionará el truco de si yo ahora loki por ejemplo que se está medio muriendo le meto cubos de experiencia me suba de nivel oh pues si que funciona ala toma jajaja lo habéis flipado no? yo también jajaja jajaja vale como los tengo que derrotar a todos jajaja 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 pude tirar hacia abajo jajaja jajaja Me la van a estampar Bueno, Maneto me ha subido de nivel En el momento crítico Vale, por aquí no hay nadie Más abajo Ojo, hay que resucitar a A Starloss, vamos a ver si nos funciona O En serio Vale, compañeros, pues nada Para estas misiones, ya sabemos Una manera ultra fácil de pasártela O sea, no sé cuándo lo probé Lo probé, no sé si ha sido en un directo Lo probé el otro día haciendo la baboada A ver, no tendría mucho sentido Que esto funcionara, ya que Estaría muy cheto, ¿sabes? Pues misiones como esta, que tienes que aguantar Para matar un montón de ellos Y que esté de contrarreloj Mira, por ejemplo, ahora Loki Vale, Loki se nos está muriendo ¿Qué hacemos? Placa, placa, placa ¿Qué pasa? Ojo, espérate Tampoco que me pase ¿Veis? Ya lo tenemos No le tengo subidas las habilidades Ya lo sé No le tengo puestas las islas Ya lo sé Lo tengo que probar más en profundidad Para Para ponérselo Correctamente Loki Polk tiene mejores cosas que hacer Que smash Beauty Ya lo tengo Ya lo tengo Esta es la típica pantalla Que te la tienes que pasar dos veces Porque una me parece que era Contrarreloj Vale, un poquito de experiencia Que nos viene muy bien Para seguir haciendo el truquillo Voy a cambiar a Este hombre Me lo van a jampar A ver, mete las tortas más gordas Y avanzamos por aquí Vale, para tu Casa Estoy con esta build De personajes Porque es lo que me ha tocado En el reto de la campaña Y los tengo que subir de nivel Pero es que Se desenvuelve juntos Horrible O sea Es Creo que la mayor troleada Que me he metido Porque Telita compañeros Telita Vale Vale Esquivamos por aquí Esquivamos por allá Y ahora aquí Vamos a Mierda Mierda para mí Porque los ha despejado Todos Magneto Me cago en su prima De pueblo Vale, vale, vale Los ha traído Los ha traído para el centro Perfecto Vale, ahora me tengo que quitar A Magneto O sea, a Magneto A Loki Porque No me va a hacer nada Vale Vamos a ponerse un poco A Starlord Para este se me ha olvidado Siempre lo tengo Cada vez que me lo pongo Siempre lo digo Le tengo que meter más energía Para poder hacer más veces Este ataque Que me parece Una salvajada Venga Para los tres que nos quedan A ver si Nos los cargamos Lo antes posible Madre mía Que son de titanio Estos tres O como va el tema Vale Misión cumplida ¡Ojo! Hizo a Arcoiris ¡Ojo compañeros! ¡Ojo, ojo! Que nos han dado Uno de los buenos Y no nos da Todos enemigos derrotados ¿Cuánto nos ha faltado? 73 ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sabía tú? Pero bueno Que hemos presionado Interpretado Menos cinco minutos Bueno, seis La verdad es que un poco mal Un poco mal Pero en serio Que todos los enemigos No me han dado A todos los enemigos derrotados No sé dónde me habré dejado uno Tío O sea, verdaderamente No lo sé Pero bueno, mira Hoy vamos a hacer dos misiones Compañeros Hoy vamos a hacer dos misiones Porque sí Porque os lo merecéis Os habéis ganado Porque estáis últimamente Dándolo todo Así que vamos a hacer Esta que no la hemos hecho Wakanda Porta Antigua Esta no la tengo Desbloqueada, ¿no? Vale A ver si desbloqueando Esta y esta Vale Me deja hacer esta ¿Sabes? Porque esta es importante Sabéis que estas misiones Dan un montonazo De experiencia Y aparte nivel 65 Mirá Pero que muy bien Es contrarreloj Compañeros Ay, 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 ay Odio las misiones contrarreloj Por si no sabíais ¿Vale? Es lo que hay Es lo que toca Pronto Espero que A lo largo de esta semana Haga ya lo que viene siendo El tema de las guías ¿Vale? Ya tengo Una estructura hecha Ya tengo como Pienso enfocar las guías Están bastante curradas O sea Os lo digo yo Que ya calculo Que me van a llevar Dos horas y pico Editar Más otra horita y pico Casi dos horas grabarlas Unas guías de 10-15 minutos ¿Vale? O sea Flipar Así es el cálculo Que he hecho yo por encima Si todo me sale bien Si me empiezan a fallar las cosas Como siempre Quieto, quieto Vete con Hulk Vete con Hulk Esto es contrarreloj Esto ya que acabará A toda velocidad Lo antes posible Paso de todo Paso de todo Es que me combinan fatal Todos, tío Vale ISO más azul Ojo que puede ser ese El que yo quería Porque hay un ISO Que he estado viendo Que Te aumenta la experiencia ¿Vale? Vale Ahí que hemos activado Esto Ah, esto lo tenemos Que romper, ¿no? Sí Ojo Pero madre mía Tú Si solo no hacen Que te da a mí ISOs A ISOs buenos ¿Sabes? ISO 8 ISO A Es un Eso es bastante bueno Independientemente De lo que te hagan Por lo menos Me están dando Calité Calité De la buena Vale Cuego de experiencia ISO D Vale ¿Ves? Es una mierdecilla Esa es una Cagarruta Vale ¿Cómo hacemos esto? Cuando nos han quitado Los lanzamisiles De aquí ¿Ves? Puedo hacer esto Compañeros Estaba intentando hacerlo En plan Finolis Pero somos Cool Vamos a tirar esto Porque me matan Si no Vale Ya vamos El pulo De Loki Otro ISO Más Otro ISO Más Azul Como sea Como sea Los que yo quiero Luego los vemos ¿Vale? Luego Luego los vemos ISO B Eso es una mierda Vale En el momento Probabilidades Y me entero ahora ¿Sabes? Pero bueno Si soy especialito ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ahí Perfecto Y ahora me arrimo A este lado Para que no me dé Directamente El laser Y le hago la truquiñuela Y le digo Por aquí no he venido Pero por aquí Sí Un machaca Sigo sin saber ¿Cuáles ISOs han cambiado En la última actualización? ¿Vale? Me voy a una actualización silenciosa Y No he visto Qué ISOs han cambiado Vale Tenemos una piedra Lo matamos Una piedra ¿Qué es lo que me haría eso? ISO C Cagado Debo acalao Vale Ojo 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 Me pongo a Starlord Un rato Que si estamos hablando De habilidades Starlord Desde el amo Porque hacemos meatriz Ahora Para casa Y ahora vamos a por Spider-Win Ya lo hacemos ahí Tras Así está que Le derrotamos Vale A ver cuánto hemos hecho Bah Dos estrellas Nos ha faltado el tiempo ¿Por cuánto? Va 4.36 Bastante He estado tocando Bastante a las narices A ver qué premios eran Vale Este es una mierda Esto es un cagao Esto es un cagao Y esto es otro cagao Muy bien Oye que rico ¿Sabes? Vale Regresar al menú Vamos a ver Qué ISOs nos han dado Interesante como poco Porque nos han dado Unos cuantos O sea Mira Hemos desbloqueado esta Justo Bien Perfecto Así haciendo esta Nos desbloquean esta de aquí Perfecto Vamos a ver esos ISOs Porque me parecen Ya os digo Curiosos Por color Por efecto Por fecha Vale ISO azul Probabilidad Bueno No está mal Pero O sea No es una joya Bueno Bueno De momento Voy a preparar estos Para borrar Este también No es una joya Pero por lo menos Para farmear azules Me vale Este es una mierda Este Me vale para subir otros Para haber dado golpe crítico Con ataques extremos Este me vale Este me vale Este me vale Este no me vale Este es un cagao Pero me vale para subir otros Este me vale Este no Este me vale Este me vale Este me vale Este no me vale Pero para subir Este no me vale Este me vale Este no Este sí Este no me vale Pero para subir Bueno Pues nada Compañeros Tampoco No me ha tocado ninguno De lo que yo quería Vamos a colocarlos Como lo tenía Y Chimpun compañeros Por cierto Voy a poder mejorar un poquito La alianza Para que veáis un poco Vale Os enseño Una cosa Muy curiosa Como veis Tengo todo el círculo central O sea Todo el Hexágono central Completado Pero La nueva ranura de paraísos No se me activa No se por qué Pero ya veis Que tengo absolutamente Todos comprados Y esta ranura central Nueva ranura de paraísos O sea Lo que nos daría Una cuarta ISO No se me activa No sé por qué Es que a lo mejor Si los tengo que tener A nivel 100 o qué Pero Ahora mismo Lo que ando centrado Es en En pillar Cuál era Que creo que me llega ya Sí Me llega ya Para Uy Compañeros Golpe crítico Con ataques Con ataques de atributos Pum Zasca Para adentro Vale No me llega para nada más A ver si Mira Daño con poledios Un 3% más Ala Para aprovechar así un poco Ya el resto Vale Como veis Tengo este completo A 100% Este solo lo he Lo he investigado Vale Este lo tengo completo A 100% Este es fundamental Por dos motivos Uno Porque te dan un 10% Más de experiencia Y el otro Es por Rescates posibles Un rescate más Vale Que te hace tener Es 4 rescates Vale Espero que de verdad Os haya gustado Si es así No lo deis Andar adicto de arriba Si queréis que sea En vez de que haga 2 misiones Haga 3 O haga 4 Vale Ponedme en los comentarios Lo que pasa es que a lo mejor No sé si a lo mejor Lo preferéis así Para que pueda poneros El título de la misión En concreto Vale Aunque a lo mejor Si que te puedes liar Con los títulos Por lo tanto No sé si ponerlo Misiones Omega O algo así Vale Espero que os haya gustado Si es así No lo deis Andar adicto de arriba Adicto de arriba Y me sacaréis una sonrisa Por cierto Muchos me lo preguntáis Si tengo la mano tatuada Vale compañeros Tengo la mano tatuada No sé si se verá ahí bien Pero yo tengo la mano tatuada Y el dedo lo tengo pocho Que se me ha roto el otro día Espera Ahí Ahí El dedo lo tengo pocho ¿Veis? Se me mueve la uña Me la ha partido Espero que os haya gustado Que os estoy contando mi vida Si eso sí No lo deis Andar adicto de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy Muy guay Que digáis Tío Tienes que entrar en este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur perur Agur perur Agur perur Agur perur Agur perur Agur perur Gracias.